La teoría femenina, María Paula Saborillo, Andrea Kukicampo. Natasha Sankins con la número 11, Cali Salvador con la 411, Marisol Ríos con la 77, Alexa Castro con la 48 y Karen Sandoval del Team Race con el 171. Gran ausente, la campeona nacional, Melissa Atencio. María Paula Saborillo, Andrea Kukicampo con la 723, Natasha Céspedes. Alexa Castro ya se mete a tercera posición, Natasha es cuarta en este momento. Quinto lugar, Marisol Ríos en la quinta posición. Marisol Ríos en la quinta posición. Número 48, Alexa. Max Alfaro, 411. Alexa Castro con la 48 y Karen Sandoval con la 171. Deltine Grace. Tuvo problemas, Alexa Castro en la parrilla de salida, se quedó atascada en el partidor. Natasha Céspedes a bordo de KTM. Marisol Ríos. KTM Faciú, Motocross. Siempre usan la marca siempre. Cali Grace. La tenemos en plena acción. Alexa Castro rápidamente recupera el terreno perdido con la número 48. Decíamos que se quedó atascada en el partidor. Ya está subiendo la parte trasera de Andrea Kukicampo para tratar de arrebatarle el segundo lugar. María Paula Saborío. De Pasión Motocross. De Pasión Motocross. Andrea Campos, 723. Y atendemos a Alexa Castro haciéndole compañía. Melisa Faro, número 48. No, Melisa Faro es 411. Natacha Céspedes. Marisol Ríos, número 77. De Pasión Motocross. Cambió la segunda posición. Alexa Castro con la número 48. Es su líder de competencia. Alfaro, 411. La líder. María Paula Saborío con unas 150 centímetros cúbicos. Le ha sacado muy pero muy bien el rendimiento a esa máquina. Le ha quedado perfecta a la Josefina. que marca la pata. Que marca la pata. De momento extiende su invicto a tres carreras sin conocer la derrota. la pata. de la pata. La pata. El número 77. Marisol Ríos. El número 77. Marisol Ríos. Céspedes con el 114 La muchacha Se le ve Madera para trabajar en ella Matacha Céspedes, ha estado un poquito inconstante Pero Jovencita que se le ve Buena posición de conducción Hay que trabajar un poquito en ella Técnicamente y estará dando Unos réditos bastante importantes